Ayer en la tarde, no sé si recuerde, bueno, tarde o noche eran como las 8, cuando de repente recibimos una llamada del profe Rentería, que bueno, ya sabemos que tienen varios días ahí tomadas las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, de repente llegaron las autoridades queriendo mover, y bueno, dejémoslo que ellos mismos nos platiquen qué fue lo que pasó. Tenemos aquí, obviamente, de visita en la cabina, al profesor Arturo Rentería, al profesor Belisario Rodríguez, y ¿cuál es tu nombre? Francisco Muñoz, bueno, los cuales pues encabezan de alguna forma este movimiento, y bueno, platíquenos cómo les fue ayer en la noche que llegaron las autoridades a querernos mover. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como ya toda la gente sabe de aquí es Jiménez. Permítame un tanto. Listo, ahí está. Buenas tardes. Sí, efectivamente, como ya toda la gente sabe de aquí es Jiménez, este, ahorita los productores de la región tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Federal. Pues en demanda precisamente por los cortes tan drásticos que está haciendo ahorita la Comisión Federal, ¿verdad?, a los pozos agrícolas que tienen los productores, que pues indiscutiblemente esto les daña bastante sus cosechas. Y debido a esto precisamente fue que se tomaron las instalaciones con la demanda fundamental de que las tarifas de los que se imponen en la Comisión Federal para los riegos agrícolas, pues baje indiscutiblemente. Total, la Comisión Federal se tomó hace precisamente ocho días. Todo ha venido transcurriendo normal. El hecho de estar ahí, estamos en una actitud pacífica, ¿sí? Estamos precisamente protestando porque las tarifas son muy elevadas y por los cortes que ha venido haciendo. Todo transcurrió normal. No, ninguna autoridad hasta el día de ayer se nos había acercado de la Comisión Federal de Electricidad, ni del gobierno federal, ni del gobierno del estado. Nadie, 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 este, hasta, ¿qué dije ayer? Antier, antier, precisamente, vinieron algunas huinchas de esos camiones grandes. Vinieron de Parral, de Camargo, de Torreón, porque nosotros tenemos precisamente las que son de aquí, las tenemos encerradas en el corralón de la Comisión Federal. Total, vinieron de fuera. Y la gente, como ya está cansada, fastidiada, de tanto hostigamiento que los ha tenido la Comisión Federal, se decidieron, este, a rescatar una de esas grúas, de esos vehículos. Y, pues, llegaron con ese vehículos, se estacionó ahí enfrente de la Comisión Federal de Electricidad. Allí mismo se le habló al del Ministerio Público, se le hizo entrega de las llaves oficialmente, se le dijo que el camión ahí se iba a quedar resguardado para que no siguiera cortando. Y, bueno, así quedaron las cosas, todo bien. Pero resulta de que el día de ayer, en la tarde, vienen un licenciado del jurídico de Torreón, vienen, también se presentó personal de aquí, de Jiménez, de la Comisión Federal, pues, con la intención de ver cuál es el problema y qué, pues, cuál era la inquietud nuestra, no sé, se les explicó detalladamente. Ellos dijeron que, pues, que querían el camión, les dijimos nosotros que no, que porque al soltarles el camión, pues, seguían indiscutiblemente cortando, porque así no lo han dicho, incluso hasta el superintendente de Parral, el ingeniero Rueda, nos ha dicho que, en cuanto tenga la primera oportunidad, va a seguir los cortes. Total, este, nosotros les hicimos la siguiente propuesta, les dijimos, miren, se puede mover ese camión, pero métanlo al corralón de allí de la Comisión Federal, no se lo lleven a la subestación, métanlo allí. Incluso les hicimos la propuesta de que, si algún ciudadano de Jiménez requería el servicio por algún desperfecto que tuvieran en la Comisión, estábamos en la mejor disposición de soltar un vehículo, nada más que custodiado por nosotros, para que fuera a arreglar ese, ese desperfecto, y regresar nuevamente. Ellos no accedieron a eso, se retiraron, bueno, pues, se retiraron, nosotros continuamos, este, allí en las instalaciones, pero, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que, más o menos, como a las ocho, ocho y media de la noche, este, se presentaron dos patrullas de la Policía Federal de Caminos, con, bueno, pues, con los federales, ¿verdad? Primero se presentó una, y, bueno, pues, él llegó, anduvo revisando el camión, y luego, después, este, se estaba comunicando por teléfono, pero de una manera muy recio, para, y muy prepotente, para que lo escucháramos nosotros, diciendo, pidiendo una grúa, que, porque ese camión debería estar ya en manos del Ministerio Público, y que, quién sabe, bueno, nosotros, nomás lo escuchamos. Total, el señor se fue, y al rato llegan dos patrullas de la Policía Federal, ¿sí?, y con la grúa de los Candia. La grúa de los Candia se metió de reversa allá por la ferretería de Palma, y se viene de reversa, y los pocos que estábamos ahí, este, pues, inmediatamente, luego, luego, nos prendimos, y dijimos, si, si vienen en ese plan, no se van a llevar el camión. Se baja el comandante de la patrulla, ¿sí?, y de una manera muy prepotente, este, este cuate, ¿sí?, y voy a, incluso, hasta voy a decir el nombre, el comandante Martín Florencio, que está precisamente adscrito a esta zona, ¿sí?, y que está allá en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva, Martín Florencio, ¿sí?, se baja, y de una manera muy prepotente, llamándonos groseros, llamándonos burros, llamándonos de todo lo que le daba a su regalada gana, ¿sí?, que poca cultura, y que si no sabíamos nada de leyes, y que, ven, todo eso, buscando, este, provocación. Sin embargo, nosotros fuimos cautos, y le explicamos detalladamente por qué, y cómo, y que el camión, ah, porque él le argumentaba que ese camión tenía reporte de robo, y que ese camión se lo llevaba, que porque lo iba a entregar al Ministerio Público Federal. Nosotros le explicamos cómo había estado el camión, que ya se habían entregado las llaves, en fin, allí le hicimos la explicación, pero este cuate, tan grosero, tan altanero, este, ofendiendo, nos dijo que se lo llevaba, y se lo llevaba. Sin embargo, la gente dijo al último, pues, tenía que reaccionar la gente, le dijo, ¿sabes qué?, no te lo llevas, y no te lo llevas. Dijo, pues, yo traigo órdenes para levantarlo, y si alguien se opone, también me lo llevo. Y le dijo la gente, pues, nos tendrás que llevar a todos. Fue precisamente cuando empezamos a, a, a llamar a, a, a los compañeros, a sus lugares donde estaban. Yo hice un llamado, precisamente, a esta radiodifusora, que me hicieron el favor de pasarme al aire, y fue gracias a eso que, de, de buenas a primeras, tuvimos allí, arriba de cien gentes, apoyando, precisamente, el movimiento, apoyando aquella acción de aquellos, este, policiantes que vinieron con esa prepotencia. Entonces, allí, cuando ya vieron que los medios de comunicación llegaron, cuando vieron la oposición de la gente, cuando vieron que la gente se empezó a juntar, que la gente les empezó a, a presionar, fue cuando ya le bajaron, y por fin, se retiraron. Esto es una provocación totalmente al movimiento. Eso fue lo que pasó, precisamente, el día de ayer, en tarde noche. Quiero, eh, mandarles un agradecimiento, desde este micrófono, a las mujeres que estuvieron allí, que se concentraron, con to'y familias, con to'y hijos, con to'y niños, que fueron las primeras que se pusieron al frente, y que se sentaron allí, y que dijeron, de aquí no te mueves, de aquí no mueves el camión. Mujeres de aquí, de Jiménez, mujeres de, de Nuevo Tampico, mujeres de otras partes, que vinieron, precisamente, en un rato, así rápido, a darnos ese apoyo. Es el agradecimiento a ellos, y quiero, también, mandarles un agradecimiento a todos los hombres, a todas las personas, que en esos momentos, se solidarizaron con nosotros. Miren ustedes, este movimiento, tiene su razón de ser, por la justicia, para el campo. Fue, precisamente, lo que nosotros les explicábamos, a todos esos, eh, funcionarios, y, y polizontes, que se presentaron allí. Les dijimos, el problema no está tan fácil. Nosotros, lo que queremos es justicia, para el campo, que se está muriendo, que se está descapitalizando, y, principalmente, para los productores pequeños y medianos, que son, los que más pronto están muriendo, ante estas carencias, y ante estos altos costos de la energía eléctrica, y todos los demás insumos, que se necesitan, para hacer producir el campo. Pero, ni la comisión, ni los polizontes, ni los funcionarios, ni los empleados, entienden esto. Ellos, solamente, aplican la ley a rajatablas, baile quien baile, vaya quien vaya, y como vaya. Porque estos no entienden, no son sensibles, no entienden, de la problemática que el pueblo tiene. Entonces, después de eso, lo que están provocando, es más el enojo del pueblo, ya no solamente de los productores. Ahora están provocando al pueblo. Porque, quiero decirles a ustedes, que dentro de las demandas que tenemos, es precisamente la que siempre hemos luchado, para que las tarifas domiciliarias también se cambien, que no nos cobren la 1A, y que nos cobren otra tarifa más baja, para todos los hogares de Jiménez y su región. Esas son las demandas que estamos pidiendo. Por esa razón, creemos, que el pueblo está respondiendo, y solidarizándose con este movimiento, que es de los productores. Hoy en la mañana, se presentaron algunos empleados, algunos funcionarios de aquí, de la Comisión, muy temprano, ahí donde estábamos, y llegaron diciéndonos, que ellos se presentaban, que porque tenían conocimiento, de que hoy, desalojábamos las oficinas, desalojábamos las instalaciones. Nosotros les dijimos, que no teníamos contemplado, que este paro es indefinido. Este paro es hasta que tengamos una respuesta positiva. Sí. Nosotros no vamos a cejarnos absolutamente nada. Eso les dijimos, pero posteriormente, nos dimos cuenta, de que, hay los rumores, hay los comentarios, que nos van a desalojar. Posiblemente vayan a hacer uso de la fuerza pública, sí, para desalojarnos de allí. Pero quiero decirles a todos los ciudadanos, a todas las personas que me están escuchando, que nosotros ahí estaremos, hasta en tanto, no se dé una solución afirmativa, y satisfactoria, para los productores. Ya no les digo en qué forma, ni les digo por qué, porque ya miles de veces, lo hemos dicho, a través de estos medios de comunicación. Entonces, señoras y señores, yo los invito, para que estemos al pendiente, ya que los medios de comunicación, efectivamente, han estado al pendiente, de todo esto, y nos han dado la cobertura necesaria, para estar denunciando, todos los atropellos, que podamos pasar, al momento de estar, ahí en las instalaciones. Oye, el día de hoy, tienen un evento, platíquenos, de qué se trata. Buenas tardes, todo esto que comenta, el profesor Lentería, se da, en un contexto, de hartazgo, de cansancio, de los productores, del campo y de la ciudad, y también, de los ciudadanos, de las amas de casa, de hartazgo, de los abusos, y altos precios, de la Comisión Federal, de Electricidad, también se da, en un contexto, en el cual, o a través del cual, gobierno federal, habla de una reforma, energética, una reforma energética, que según él, no va a privatizar nada, una reforma energética, que según él, va a entregar, más del cincuenta por ciento, de la producción, investigación, distribución, y acarreo, de combustibles, y electricidad, a la iniciativa privada, entonces, ahorita, que el petróleo, y la electricidad, están, en manos del Estado, como debe ser, está caro, estamos hartos, de tanta injusticia, de tantos abusos, que será mañana, en que, esto se, estén en manos, de la iniciativa privada, es por eso, que Morena, Morena, está invitando, a la ciudadanía en general, a las organizaciones, a las instituciones, a los partidos políticos, a un taller, conferencia, que se va a efectuar, hoy, a las cinco de la tarde, en el salón, de la Unión Ganadera Regional, de Jiménez, aquí en la calle Hidalgo, en este evento, en este taller, en el, a través del cual, pretendemos, que la ciudadanía, tome conciencia, de lo que es, la reforma energética, y se entere mejor, de lo que es, va a participar, al componente, el doctor, Víctor, Quintana, Silveira, investigador, de la Universidad, Autónoma de Juárez, investigador, de la Universidad, Autónoma de Ciudad Juárez, y también, de algunas universidades, de Francia, él estará, con nosotros, a las cinco de la tarde, e invitamos, al pueblo en general, para que asista, a este evento, sobre la reforma, reforma energética, que tiene mucho que ver, con los altos precios, los altos costos, de la luz, de la gasolina, y todos los derivados, de la gasolina, el gas, y los energéticos, en general, pensamos, que a través, de este evento, habremos de lograr, más conciencia, motivo por el cual, hacemos hincapié, en que asistan, repito, a las cinco de la tarde, en los salones, de la asociación ganadera, aquí en la calle, Hidalgo, es importante, ciudadano, que participes, porque, de tu conocimiento, de esto, depende, el futuro del país, y el futuro, de tus hijos.